Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por visitar nuevamente mi canal y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando un periodo específico de la música como lo es el Romanticismo o periodo romántico también. Y para ello invité a una pianista de aquellas, la verdad. Así que tengo el agrado de recibir a Arianna Cigar. Así que bueno Ari, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, gracias por invitarme Mati, para mí es un placer estar acá. Así que bueno, vamos a ver si podemos compartir un poquito de este periodo. Es una excelente oportunidad para vos, tal vez que le hablo al que está escuchando, que por ahí quiere incursionar un poco más en este estilo. Si estás estudiando tal vez algún nocturno de Chopin, estás empezando a adentrarte en este mundo, en Lees, Brahms, te animo, Mendelssohn, te animo a que te puedas quedar en este video porque bueno, acá tenemos a alguien que sabe bastante y toca bastante sobre ellos y bueno, como le digo, estoy muy contento de tenerla. Pero Ari, yo quisiera comenzar, digamos, esta charla-entrevista un poco para que nos hables. Yo sé que vos empezaste de bastante chica a tocar el piano. ¿Cómo fueron tus inicios, tus experiencias y bueno, también contarnos un poco también lo que estás haciendo ahora? Bueno, yo empecé en un coro de niños a los seis años, aproximadamente, y bueno, después en el lugar donde daban coro, en la Asociación Música San Martín, había un profesor de acordeón y bueno, mi papá empezó, me encantó el instrumento cuando lo pudo comprar, yo nada, agarraba el instrumento así, enorme, y me ponía y tocaba como podía. Así que bueno, empecé después a los nueve a estudiar acordeón. Y bueno, cuando me di cuenta que de verdad la música me encantaba, que era lo que me gustaba y que quería hacer, decidí empezar el conservatorio, y decidí empezar piano, porque acordeón no había, y bueno, yo dije algo con teclas, ¿no? Es lo primero que pensé. Y bueno, me terminé enamorando del bichito este. Y ahora estamos, bueno, estoy estudiando por supuesto en el conservatorio de San Martín, en el idioma. Y también estamos empezando a hacer un proyecto con un secreto de tango, con La Hortiva, así que bueno, estamos ahí incursionando por nuevos caminos. Qué bueno eso, qué bueno eso. ¿Tienen algún tipo de página en Instagram, algún contacto en Instagram? ¿Puede ser, Ali? Sí, sí, nos pueden encontrar como arroba La Hortiva en Instagram y en Facebook como La Hortiva. Ah, perfecto, perfecto, qué bueno, qué bueno. Incursionando un poco también por el tango, qué buena iniciativa. Ahora, un poco ya adentrándonos en el tema que nos convoca, digamos. A ver, si yo tendría que por ahí empezar con algo, por ahí yo diría, ¿cuál es el contexto con el que se desarrolla el Romanticismo? O sea, digamos, las características musicales con las que empieza este periodo, digamos. Bueno, el periodo romántico surge en Alemania, y bueno, después se va extendiendo, por supuesto, a los demás países, pero bueno, surge en Alemania en el siglo XIX. No hay una fecha exacta, por supuesto, porque los compositores no es que un día se levantaron y dijeran, hoy empecemos el periodo romántico, porque sí, no, 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 fue una transición, ¿no? De a poco. Pero bueno, digamos que para 1800 ya estaba establecido lo que era el periodo romántico. Y bueno, y en cuanto a las características musicales, yo diría de mencionar tres conceptos principales que son los que van a definir a grandes rasgos lo que es la música del periodo romántico. Primero, es importante mencionar lo que es el sentimentalismo, o el sentimiento. En el periodo anterior, en el clasicismo, tenemos que acordarnos que la razón era todo, era todo la razón, porque el equilibrio y la forma perfecta que tenía que tener una sonata, por ejemplo, bueno, era equilibrio. Esa es la definición del clasicismo, equilibrio en todos sus aspectos. En cambio, en el periodo romántico, lo que va a pasar es que las emociones prevalecen sobre lo que es la razón. Y esto es uno de los motivos por los cuales los compositores van a empezar a inspirarse mucho en lo que es el canto. Entonces, van a tomar los leads, que son canciones en alemán, ¿no? Son canciones alemanas, por poner un ejemplo, y entonces las van a pasar al piano. Entonces es muy común que nosotros veamos una melodía en la mano derecha y un acompañamiento en la mano izquierda. Eso es muy común. Y por supuesto, después tenés el adorno que ellos ponen, ¿no? Que lo hacen más sentimental aún. Claro, claro. Acá en esta época es como que hay también... Bueno, justamente también te quería preguntar, ¿no? Con el tema de los timbres, ¿hay como una búsqueda sonora, no? Con eso. Sí, bueno. Lo que sucede en este periodo es que el piano empieza a desarrollar tal como lo conocemos hoy, con algunas innovaciones más, menos, bueno. Pero bueno, esto es producto de todos los avances tecnológicos, de la revolución industrial, que bueno, podemos tener hoy este instrumento, ¿no? Claro. Y en el periodo fue muy importante esto, porque estaban experimentando con los sonidos. En el clasicismo no tenían estos pianos, y los sonidos eran completamente distintos. Ahora, en el romanticismo, los matices van a ser mucho más amplios de lo que eran, por ejemplo. Los fortes van a ser fortes, y los pianísimos van a ser pianísimos. Entonces eso es lo que estamos... Perdón, qué importante esto, quiero resaltar esto, ¿no? Qué importante... O sea, los fortes... O sea, se va como a ampliar un poco este registro de dinámicas, ¿no? Para aquel que por ahí está como viendo una sonata de Mozart, puede ser, Ari, que haya como un acotamiento de dinámicas, y tal vez para, no sé, para unos turnos de Chopin hay otro tipo de variedad de dinámicas. Exacto, sí, es otro tipo de trabajo en cuanto a los matices, ¿no? Claro. Porque, bueno, es otro tipo de piano también el que tenía, y eso es importante destacarlo. A la hora de estudiar tenemos que pensar mucho en eso, ¿no? En el tipo de piano que tenían y en el tipo de mecánicas. Claro, qué interesante. Qué rica esta charla, o qué rica esta entrevista, digamos, porque, bueno, estamos desarrollando... Ahora, digamos, hay un tópico que quisiera tocar, que tiene que ver con la libertad, que este auge de libertad que surge también en este periodo, ¿no? ¿Qué me podés decir en cuanto a esto? Exacto, bueno, este es el segundo concepto del que quería hablar, la libertad. Siempre comparando, digamos, con el periodo anterior, en el clasicismo, como dije, era muy importante lo que era el equilibrio, ¿sí? Entonces, mucha libertad en cuanto, por ejemplo, a estructura no había, ¿no? Las estructuras tenían una forma específica, y se seguía esa forma al pie de la letra, ¿no? Era así la cuestión. Pero claro, ahora en el romanticismo los compositores necesitan expresarse, necesitan expresarse y necesitan sacar todo lo que tienen. Y no les alcanza. Entonces, esto hace que las formas se liberen mucho más, y también lo que hace es que crezca la extensión del tiempo de las obras, ¿no? Por eso también son más largas. Algunas, por ejemplo, las sonatas, las sinfonías, son mucho más largas. Pero después tenemos otro tipo de obras, como por ejemplo las microformas, ¿no? Que son piezas breves, que son características del petido romántico, como por ejemplo las baladas, los nocturnos, los valses, las mazurcas, las raptodias también. Y son, es otro tipo de obras en donde los compositores vuelcan todos sus sentimientos y todo lo que quieran expresar ahí en esas piezas breves. Claro. Claro, o sea, está muy bien, y como que se rompe un poco esto de las formas, qué lindo, o sea, qué diferencia entre lo que es el romanticismo con el clasicismo. Ahora, ¿por qué como que se habla también de, escuché a varios profesores, y bueno, está bueno despejar esta duda, ¿por qué se habla tanto del individualismo en este periodo? Bueno, es un tema, claro, muy importante. El individualismo es, digamos, como el yo, ¿no? El yo, el yo como centro del universo. Y eso es lo que pasaba en este periodo, ¿no? El compositor era importantísimo. El compositor era él y la música, y todo lo que era él la expresaba en la música. Claro. Esto es lo que se habla un poco del individualismo. Y también tiene mucho que ver el tema de que él empieza a considerar al artista. Porque en el clasicismo, no, esto no pasaba, ¿no? Los músicos estaban para servir. Claro. Estaban para servir, por ejemplo, las cortes, ¿no? Mientras los nobles hacían su vida de jugar a las cartas y de pasarla bien, y ellos animaban la fiesta. Y eran trabajadores. En cambio, ahora, en el romanticismo, los artistas se van a presentar como tal, como artistas, ¿no? No al servicio de algo, sino al arte. O sea, como que surge un poco allá, como que llega a su máximo auge, esta figura del artista, ¿no? Es interesante esto. Esta mirada artística del músico, ¿no? Personal del mundo. Totalmente. Sí. Bien, bien. Ahora, bueno, acá me meto en un tema que, bueno, que también da mucho que hablar, que es en cuanto a las innovaciones técnicas. O sea, ¿qué pasa con los adornos en esta época respecto al clasicismo? Y aquellos que, como vos, que ya están un poco más adentradas en la parte académica, un poco bastante adentradas, hay una clara diferencia, ¿no? Sí, bueno. En este periodo surgen grandes compositores que van a revolucionar lo que es la técnica del piano. Justamente también porque el piano estaba creciendo y se daban cuenta que necesitaban más, ¿no? Claro. Cuando Liz empieza a tocar en público, ¿no? Llega a los escenarios, todavía la técnica pianística estaba muy, digamos, agarrada desde los dedos, por así decir, ¿no? Claro. Era un toque muy clavecinista, muy así, de dedos. Entonces, ellos, claro, ellos se empiezan a dar cuenta que no solo es tocar con los dedos, sino también es tocar con los brazos y tocar con todo el cuerpo, ¿no? Interesante. Que eso cambia el sonido del piano y cambia el sonido de todo. La mecánica adentro está haciendo algo que cuando nosotros activamos nuestro brazo hace una cosa y cuando activamos el dedo hace otra cosa. Entonces, ellos se empiezan a dar cuenta de este tipo de estos cambios de sonoridad que produce el uso del cuerpo. Y bueno, es muy importante esto, ¿no? Para la técnica pianística. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, qué lindo destacar, una de las cosas que destaco de las que dijiste, ¿no? Esto último, me quiero quedar con eso también, esta diferencia en la mecánica del piano. Y no sé, yo por lo menos, a contar esto, decir, bueno, si vas a estudiar una obra del clasicismo, tenés que tener en cuenta que, viste, la mecánica del piano es una mecánica mucho más amplia y, como decías vos, esto de los diferentes toques, ¿no? ¡Exacto! ¡Qué bueno! Por supuesto que en todos los periodos, una vez que esto pasa, esta revolución pasa, digamos, se puede empezar a aplicar a todo, ¿no? ¡Claro! Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta las características de cada periodo como para poder implementarlo en las obras. ¡Qué bueno! Bueno, Arianna está conmigo en esta entrevista, estoy muy contento, vuelvo a repetir, que pueda estar, pero quiero también escucharla tocar, quiero que se deleiten también escuchándola y preparó una obra que, según lo que hablábamos antes de esta nota, representa en lo absoluto lo que es el romanticismo. Así que, ¿de qué obra estamos hablando, Ari? Bueno, sí, yo la elegí porque me parece que es muy hermosa, es una obra muy hermosa, del compositor Franz Lee, que bueno, después les quiero leer una pequeña frase de él para cerrar esto. Bueno, yo elegí la consolación número 3, en Remol, este es un grupo de seis, en realidad, de seis consolaciones, que bueno, que las escribe entre 1849 y 1850, y esta que yo elegí particularmente, es como un homenaje a Chopin, casi, por el tipo de ritmos que usa, y del discurso musical en sí, en general, ¿no? Y bueno, recordemos, Chopin muere en 1849, y bueno, por un lado es un homenaje a él, creo yo. Así que bueno, y les quiero leer acá la frase de nuestro amigo Franz Lee, el señor. Muy querido, muy admirado por las chicas, era Franz Lee. Upa, mirá. Bueno, y dice así la frase, llevo una tristeza profunda en mi corazón, de tanto en tanto necesito expresarla en el sonido. Guau, qué frase, Dios, qué frase. Fuerte. Bueno, esa frase engloba todo lo que los compositores, ¿no? También en esta época, su manera de componer y la forma de expresarse ante el piano, ¿no? Así que bueno, la verdad que, Ari, de vuelta, muy agradecido que puedas estar. Y bueno, vamos a cerrar esta entrevista escuchándote, ¿te parece? Dale, dale. Te quiero agradecer por haberme invitado, y bueno, espero que les haya gustado, y que sigan siempre con la música, porque es un mundo increíble. Perdón, yo también quiero contar una cosita más, es una apasionada del piano, ¿eh? Chicos, están, digamos, estamos escuchando a alguien que sea apasionada realmente en todos sus aspectos, así que bueno. Bueno, Ari, te escuchamos entonces tocar. Dale. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estaba entonces Ariana. Bueno Ari, te mando un fuerte abrazo ahí a la distancia. Y bueno, a vos, gracias por haber visto este video. Te invitamos a que puedas estar visitando las redes sociales que van a aparecer abajo en la descripción de Ariana. También que puedas estar visitando mis redes sociales. Bueno, si querés comentar también van a ser muy bienvenidos. Y si no estás suscripto, ahí hay un botoncito que podés activar la suscripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.